Y a propósito de esta información, vamos en directo con el presidente del partido de la OEM, Palmira, el doctor Oscar Marino Ruiz, quien ha sido muy cercano a la senadora Dilian Francisca Toro. Para el muy buenas noches ya le tenemos las siguientes preguntas. Precisamente, ¿cuál es su posición frente a la decisión de la Corte Suprema contra la senadora Dilian Francisca Toro? Buenas noches, Oscar. Bueno, estamos hablando de un proceso de una investigación y ustedes, pues, la opinión pública debe saber que solo se le está investigando. Ya el doctor Cancino, que es el abogado de la senadora Dilian Francisca Toro, tendrá la oportunidad de presentar las pruebas que acrediten que los hechos por los cuales se le está sindicando a la senadora Dilian tienen una causa lícita y entonces esto haría que la medida que se le ha dictado a la senadora Dilian se echará para atrás y que ella podría gozar de la libertad como siempre la ha tenido. Muchas gracias. Y, por otra parte, ¿qué consecuencias políticas cree que puede generar la actual situación jurídica de la senadora Dilian Francisca Toro? Pues, inicialmente, es la gran bulla que se hace en torno a la medida que ha tomado la Corte. Pero, entendemos que con las pruebas que aporte su abogado, el doctor Cancino, la senadora Dilian Francisca Toro, podría quedar en libertad y, pues, creemos que la misma bulla que se le ha hecho cuando se le dictó esta medida de aseguramiento, pensamos que se le debe hacer cuando tome su libertad de nuevo porque consideramos que la senadora tiene las pruebas suficientes para que acredite que todos los hechos de su vida privada tienen una causa lícita y no como se le está sindicando, porque si debemos entender, Oscar, que a ella se le está juzgando por unos casos de unos negocios en su vida privada y en estos mismos negocios están incluso algunos ingenios azucareros. Y, pues, solo se le está sindicando a ella por haberlo hecho. Y ustedes saben que, y las pruebas que está aportando el doctor Cancino dan que ella no se lo compró o la sociedad no se lo compró a las personas que se le está sindicando, sino a unas terceras personas. Allí lo mismo dicen los certificados de tradición que se están presentando y que se van a presentar. No se los compró directamente a ellos, sino a otras personas, mediante otros hechos de orden jurídico y por eso el mismo certificado de tradición que va a presentar va a demostrar que ella no les compró a ellos, sino a otras personas que nada tienen que ver con las actividades que realizaban las personas a las cuales se le está sindicando que les compró. Pensamos que las consecuencias políticas de inmediato pueden ser la reacción, pero consideramos que ella va a salir bien librada de esto y la política en Palmira, en el Valle y en Colombia seguirá siendo como se venía presentando. Doctor Oscar Marino Ruiz, muchas gracias por sus respuestas. Doctor Oscar Marino Ruiz, muchas gracias.